Una de las grandes sorpresas de Alcatel ha sido su tablet XS. Es un dispositivo realmente curioso. ¿Por qué es curioso? Bueno, pues porque cuando os acerque mi Samsung Galaxy S6 Edge vais a ver que esto no es un tablet normal. Claro que no, es un tablet de 17 pulgadas. Voy a comenzar a hablaros sobre el diseño de este impresionante tablet. Antes de nada quiero que tengáis en cuenta que este dispositivo es un prototipo. Entonces, bueno, de todas formas la verdad es que es un dispositivo muy atractivo. En este caso hemos cogido el modelo que viene con una tapa para que veáis todas sus posibilidades. Nos encontramos con un tablet muy interesante, un buen marco frontal. Vamos a coger el dispositivo para que lo veáis. Esto sí, lo voy a coger tapado porque es que esto pesa como un muerto. ¿Por qué pesa como un muerto? Pues porque detrás lleva el pedazo de anclaje de Alcatel, ¿vale? Este anclaje que evidentemente se puede quitar. Sirve además de como speaker, como salida de audio para diferentes funcionalidades. La verdad es que para hacer demostraciones o en una clase para trabajar con él, ya que tiene la opción S Pen, como habéis visto aquí, su lápiz. La verdad es que la pinta que tiene es muy interesante. Los acabados son de calidad. Parece cristal templado, seguramente será plástico, pero la verdad es que está muy, muy bien. Y en la parte trasera es donde nos encontramos también el botón de encendido y control del volumen del dispositivo. Vosotros diréis, ¿y dónde colocas el lápiz táctil? Bueno, en cualquier parte, ya que lo bueno que tiene es que es magnético. En cualquier sitio vais a poder colocar el lápiz cuando no estéis trabajando con él. Voy a pasar a mostraros el lateral izquierdo. Son laterales limpios totalmente. Parte superior, tres cuartos de lo mismo. Lateral derecho igual. Y por último, vamos a quitar la funda en un momento. En la parte inferior es donde nos encontramos lo que son las sujeciones para la funda. Volviendo al lateral trasero, lo bueno que tiene esto es que es todo bastante funcional. Lo podemos colocar a nuestro gusto, lo podemos levantar para llevarlo. O sea, la verdad es que en este aspecto Alcatel lo ha cuidado bastante. Voy a pasar a hablaros ahora de las características técnicas, pero antes de nada tendréis que tener en cuenta que es un prototipo, por lo que es una unidad todavía no operativa totalmente. Y bueno, veremos cómo funciona en este aspecto. En cuanto a las características técnicas, lo que quiero empezar es hablar de su pantalla. Es uno del elemento más interesante de este nuevo tablet. Y es que el XXS de Alcatel integra un panel de 17 pulgadas que alcance una resolución 1080p. La verdad es que la calidad de la pantalla es bastante buena. O sea, en este aspecto no tenemos nada que objetar. Estaréis viendo que el dispositivo sufre de lag, el dispositivo va muy lento. Esto es lo que os decía antes, es un prototipo, es una unidad de prueba, no es una versión definitiva. Pero la verdad es que por ahora tiene bastante buena pinta. Lo que hemos podido saber, este nuevo dispositivo integrará un procesador de 8 núcleos, MediaTek MT8283, junto con 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno, que se podrán ampliar a través de su tarjeta microSD. Además, el dispositivo cuenta con algunas opciones bastante interesantes, como el Alcatel Sketchbook, que nos permitirá realizar algún dibujo o realizar alguna tarea con este dispositivo. La verdad es que, lo que os decía, ahora mismo es una unidad no funcional del todo. Podéis ver que en un futuro tendrá mucho juego, solo que ahora va muy lenta. Pero para, además, dispone de bastantes facilidades para poder trabajar con varias imágenes. La verdad es que es un tablet que nos está dejando muy, muy buenas impresiones. Vamos a volver a la pantalla principal. El magnético lo dejamos aquí, queda muy bien. Tiene el modo familia, para que los niños puedan estar jugando con él con diferentes limitaciones. Cooking mode, para diferentes cosas de cocina. La verdad es que el tablet de eso es muy interesante. Además, una cosa que me gusta mucho de la tapa es que puedes tener el tablet conectado en alguna parte de la casa. Y cuando dejas de utilizarlo, le enchufas el flip cover y listo. Ahora tienes un moderno reloj, ya que ese tablet por su diseño se mimetiza muy bien en tu casa. Nuestras conclusiones son muy claras. Este nuevo tablet de Alcatel es bastante interesante. Especialmente para trabajar, porque como ya os he comentado tiene un peso bastante grande. Veremos como le funciona en el mercado.